Hola a todos, me encuentro en el restaurante Molina Pablo, bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación ¿Listo para atender sus inquietudes? Bueno, listo, Pablo venga, queremos saber la comida, decimos que por ejemplo la lechola es la comida de Tolima, ¿verdad? Decimos que es de Tolima, la bandeja paesa, ¿del Cauca cuál es? Los tamales de pipián, las empanadas de pipián, básicamente son como la comida típica de Cauca Las empanadas de pipián Las empanadas de pipián y los tamales de pipián No, está comprobado que no, yo lo compro que las empanadas de pipián, sí, claro, no las había probado, las probé acá y excelente Bueno, y este manazán, ¿qué se hace así como especial? Bueno, en nuestro restaurante hacemos un sistema de buffet con comida de mar, básicamente Igual tenemos las otras opciones, el carne, el pollo Pero aún se conserva la tradición de comer los pescados Entonces llevamos las cabezolas de mariscos, de camarones, de pescado Los róbalos en sus diferentes presentaciones, básicamente Bueno, dicen que aquí en los restaurantes molinos que dicen que tienen eventos especiales también ¿Cómo qué? O sea, que por ejemplo hay un día de qué o al día hacen una vaina ¿Qué es diferente de eso? A ver, nosotros estamos implementando los miércoles de arroces Hacemos seis tipos de arroces diferentes Con comida internacional, hacemos arroz tailandés Arroz con pollo, arroz mixto, arroz con valenciana Los viernes hacemos viernes de pescados Ofrecemos tilapia, trucha, róbalo, sierra, bagre Diferentes salsas, encocado, salsas de mariscos, salsas de camarones, básicamente Y también atendemos eventos sociales en nuestro restaurante, en nuestro salón Ah, ok, listo Bueno, entonces, dos preguntitas Una, ¿cuál es el plato que dice Pablo que es el más duro? O sea, el más duro que usted hace, o sea, el mejor El mejor Hay un plato que se llama róbalo la cosa Es el filete, viene relleno, es un rollo Con mariscos, aipa, coco, leche de coco Básicamente va gratinado con la salsa blanca Queda espectacular Y para terminar, entonces, Pablo, invito a todos los televidentes, los cine Bueno, invito a todos los amigos de las redes sociales De otras ciudades, cuando vengan a Papayán, al restaurante El Molino Estamos dispuestos a atenderles de la mejor manera Con una gastronomía muy variada Y nada, bienvenidos a Papayán a ustedes y a todos los que les acompañan Bueno, Pablo, muchas gracias Gracias por ser el señor Que espera de restaurante El Molino, que está muy bien Chao Chao